vale a ver plantas oh nice esas me hacían falta pero creo que no tengo todavía no para hacer esto donde está es esta no he conseguido esta pero me falta una seta bruja un parasol y un zafiro helado pues vamos a atender a la gente hombre hola colega que tal hola colega que tal que asco me das o sea pero te lo digo así que asco me das hola colega que tal y me intenta sablear seis mil pavazos o la colega que tal dice lo desbloqueado así se cocina que bien mejora la máquina al máximo a ver cómo queda espera como voy de me falta solo la sal lunar para este capítulo dame un segundo te voy a pillar pero pero porque me hace falta pero no porque eres tú cuánto es esto 500 y si te regate vale me las quedo todas vengo y no vuelvas fuera de mi vista usurero ladrón hola la fipión no puedo sustituir una planta por otra sí pero para hacer eso tengo que hacer el camino de vuelta las que tengo guardadas sólo las puedo hacer con las que ya tengo si me faltan no puedo hacerla tengo que hacerla de cero necesito una poción que me ayuda a encender rápidamente un fuego en la chimenea que eres una de líbido las tengo de oferta bebé a ver para encender el fuego yo siempre he dicho que las explosivas van genial para encender el fuego pero luego nadie las quiere no lo entiendo y luego nadie las quiere yo es una cosa a ver ignia ignia débil te vendo esta vale hay un tipo al que le he cogido cariño pero parece que no sabe ni que existo existe una manera encantarlo si la libido pero como no me queréis hacer caso te voy a dar la del amor ala una poción protectora las batallas pagaré por una poción con varios efectos esto te sirve ya no puedo fallar protección pues esto hombre mi herborista favorita cómo estás mi reina a ver vamos a ver qué tengo y qué tienes vale por cantidad de estas sólo tienes dos que interesante de estas tiene 33 y de éste se hace eones que no tengo me hacía falta una espina sangrienta raíz de lava cuántas de que no tengo de eso a ver por orden estas no me hacen falta estas donde están a 69 las estas tengo 40 dámelas estas dámelas estas dámelas porque siempre me hacen falta son dos no sé y estas también 1900 me quedan tres me las voy a llevar también me las llevo perfecto eres la mejor la mejor necesito una poción para poder volar sobre un profundo barranco pues la de levitación lo que pasa que creo que no tengo no no estás la de invisible perdón evitaciones está no tengo guardadas porque estás combina no 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 calla calla esa no es su imbécil vale un segundo no tengo no no pues me va me va a tocar subir me va a tocar subir no tengo las que tengo guardadas no me sirven luego es para allá y sí vale a ver si pudiera hacer así una curva súper maravillosa tal que tal que tal que así pero es que creo que no me sirve por un poquito eh por no no la de arriba o sea esta la pilla pero esta no creo esa roza demasiado a ver tampoco me quiero complicar la vida voy a hacer esta pero por los jajas por hacer aquí una frivolidad oh sí que la he dado nice vale pues ahora hay que ir para aquí y para allá entonces ya vamos a poner por cantidad me gustas mucho pero si pudieras pillar las dos perfecto mi poti de confianza o sea mi planta de confianza perdón oh qué pena si lo llevas a ver vale ahora subo para arriba subo subo vale y ahora hay que hacer así e intentar el tier 3 rapidito a ver primero estaría bien ir un poco a la derecha no supongo no tengo nada de cristales es acojonante creo que pillo las dos pero no estoy segura perfecto ahora una para bolilla perdón tal que así pero sin comerme los huesos por el otro lado pues nada voy a probar por cantidad tío que pena eh estas que pillo demasiado huesitos puedo tirar un poco para abajo pero también puedo utilizar esta pero solo para centrar tampoco es que me haga el apaño que digas guau te huele a la cabeza cristales no gracias no cuando lo compro vale pues es esta esta o sea me sirve para pillar la experiencia pero no para pillar la poción y mucho menos al 3 me gustas bastante aunque creo que no me sirve ahora que me estoy fijando bien o sea voy a cambiar esto por es levitadora no hay nada parecido acabar poción guarda receta lo he clavado pero no estaba segura es que las de tier 3 se me dan muy bien señorita hater lo que se me da fatal es la máquina de alquimia la máquina de alquimia es mi nemesis en este juego vale yo para que he hecho la poción ah si para un señor señora hace poco me he peleado con mi familia y ahora no nos hablamos necesito una poción que nos ayude a reconciliarnos tengo una poción reconciliadora como tal creo que no en mi siguiente experimento trabajaré con venenos así que me gustaría comprar algo de antídoto por si la flys vale me parece muy bien aquí viene no me estoy sintiendo muy bien últimamente no para de toser y me duele la cabeza puedes ayudarme a estar mejor puedo la pregunta es que quiero has probado una de libido a ver ingredientes con lo nuevo que compro es que esta me parece tan sumamente buena me pasa otra vez perdón ay yo te quiero pero no me ayudas demasiado necesito súper recta creo que derecha recto no tengo creo que no tengo demasiada rectitud me estamos nunca hay demasiada rectitud a ver y como es una poción sanadora te voy a poner mola rollo manzana pero te voy a poner una chiquitita mira como mola pero entonces te tengo que poner una una señora botella no mucho mejor y guarda la receta no estoy segura la guarda no la veo voy a asumir que no ahora sí dónde estás aquí detrás perdón y esta algún día debería ordenar mi página de posiones aquí tienes señora me encanta la mano como la ponen así tengo que derrotar a un malvado mago que lanza bolas de fuego necesito algo para protegerme de su magia pues tengo lo que necesito una de antimagia es esta? no esta no es es esta ¿dónde la tengo? aquí toma no what esta lo que yo decía no que? aislante antimagia la que la quiere sin mi fuga o sea sin mi fuga iba a haberlo dicho oh mamá la que tengo guardada no me sirve la que tengo guardada no me sirve mira la mira la mira la mira la mira la mira la vale a ver la idea es cojo el vórtice me planto aquí pillo la experiencia bordeo y la pillo vale bueno lo vamos a intentar y eso que frutada loco tengo algo que me lleva al vórtice directo no me lleva la mancha de aceite que no oh si no 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 vale y ahora para allá entonces a ver esos ¿dónde estás? ¿es tú? ¿no tenía una que bordeaba por arriba? a ver esa no me disgusta esta la vieja confiable esta no me disgusta tampoco lo que pasa es que me deja un poco más arriba de lo que me gustaría entonces voy a usar esta pero hasta ahí obviamente porque si no ahí está perfecto y ahora hay que ir para abajo entonces volvemos me gustas me gustas bastante vale 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 perfecto y ahora si hicieras una curva y pillar sería ideal pero voy a priorizar la poti por temas de uff si no estuviera ahí el este a ver es que si voy hasta aquí en principio si la pongo recta podría pero si la lío ahí es cuando tengo los problemas si te pongo recta recta me he pasado un pelo ay que desastre y ahora encuentra tú una que vaya recta suerte esta va un poco de hierda entonces no me sirve pues creo que estoy jodida ahora porque ir para allá no me sirve de nada bueno a ver no me sirve de nada quizá para centrarme con una de estas pero cajo en la madre nada no hay nada que vaya recto el parasol me hace falta parasol que rabia me da cuando me quedo tan cerca de la gloria tío vale señorita hater muchísimas gracias por haberte pasado nos vemos otro día si gustas si te has perdido algo y te apetece verlo en diferido lo tienes subido en el canal de youtube señorita hater potion craft sims 4 papers please power wash simulator death by daily cualquier cosa que te apetezca ver lo tenemos en el canal subido ehmm body que acabo de hacerla la ignifuga vale y no quedan más clientes por hoy vale perfecto perfecto vale podríamos hacer alguna poción así rapidiña esto creo que todavía no puedo ¿no? no me falta la seta bruja el zafiro y el parasol eso va a ser complicado fuerza piel de piedra ralentización esa no la tengo aquí ¿no? no invisibilidad maná a ver no esta es aislante a ver esto hay que quitarlo aquí no hay ninguna mezclada aquí ¿no? creo que no esta sí mezclada esta también esta no está mezclada estas dos que tienen de diferente esta tiene esa además es débil fuera de aquí vale esta sí está mezclada esta sí está mezclada esta sí está mezclada esta no está mezclada esta tampoco esta tampoco y creo que ya no quedan mezcladas ¿no? creo que ah mira esta esta es la que he guardado antes ¿verdad? creo me suena ya no deberían haber por aquí mezcladas vale entonces no puedo hacer ninguna ah sí mira esta voy a guardarla por por tenerla esta también pero estas de momento no me hacen falta ¿esto qué era? raíz estranguladora perfecto vale pues un día nuevo ¿no? creo